Buenos días, chicos. El día de hoy, jueves 11 de marzo del 2021, vamos a estar tocando el tema de la digestión. Ok, aquí como podemos observar, vemos frutas, verduras, ¿sí? Entonces, vamos a preguntar qué es la digestión. Dice que la digestión constituye el proceso que promueve la transformación de los alimentos que consumimos en sustancias más sencillas para ser absorbidas por el organismo y proporcionan energía suficiente para realizar todas las actividades diarias, ¿sí? Ok, entonces vamos a conocer las fases de la digestión. Existen dos fases. Una es la digestión mecánica, que es cuando yo tengo esta galleta y yo la meto a mi boca y la mastico. Dice que en esta etapa los alimentos sufren cambios como la disminución de su tamaño, ¿ok? Yo me meto esta galleta a la boca. Al masticarla, ella pierde su tamaño, ¿sí? Dice que la disminución de su tamaño es para que la podamos tragar. O sea, que ocurre dentro de la boca cuando los dientes cortan y trituran los alimentos. Ahora vamos a ver qué es la digestión química o descomposición. Eso ocurre en el estómago y en el intestino delgado. Parte en la que los alimentos se transforman en sustancias más sencillas por la acción de los jugos digestivos. Posibilita al organismo absorber los nutrientes de los alimentos. Aquí vemos que es cuando masticamos los alimentos, se convierte en el bolo alimenticio. Aquí está la diferencia entre digestión mecánica y la digestión química, ¿sí? Entonces, ¿qué son las sustancias nutritivas? Las sustancias nutritivas que el organismo absorbe de los alimentos nos sirven para, uno, obtener la energía necesaria para realizar todas las actividades diarias. Dos, mantener el buen funcionamiento de todos los órganos del cuerpo. Tres, reparar las células que han sufrido daños o heridas. Y cuatro, favorecer el crecimiento y desarrollo del cuerpo. Esto quiere decir que como nosotros estamos en crecimiento, debemos comer frutas y verduras, ya que esto nos aportan nutrientes necesarios para crecer, ¿sí? Sanos y fuertes. Ok. Ahora vamos a hablar de la higiene del sistema y digestivo. Dice que para que el sistema digestivo funcione adecuadamente, es necesario seguir una serie de recomendaciones. Una de las más importantes es lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño. Usted no puede sentarse a comer con las manos sucias, ¿no? Usted no debe hacer eso. Masticar bien los alimentos. Debe masticar bien los alimentos hasta que se convierta el bolo alimenticio. No puede tragarse los alimentos porque puede asfixiarse. Ingerir los alimentos en buen estado. Si usted observa que el alimento tiene un color extraño o tiene un mal olor, no lo coma, ¿sí? Comer siempre a la misma hora. Rechazar alimentos muy grasosos. Evitar la comida chatarra. Lavar las frutas antes de comerla. Deben lavar bien las frutas antes de comerla. Lavarse las manos antes de preparar los alimentos, como ya lo habían dicho. Tomar suficiente agua. Agua en abundancia. No practicar deportes inmediatamente después de comer, ¿sí? Ahora vamos a ver enfermedades del sistema digestivo, ¿sí? Cuando no cuidamos nuestro sistema digestivo, nos podemos enfermar. Y dice que la indigestión ocurre cuando los alimentos no se pueden digerir adecuadamente. Eso es una indigestión. ¿Qué es una diarrea? Son evacuaciones frecuentes que se producen por comer alimentos en mal estado o por bacterias. ¿Qué es estreñimiento? Estreñimiento es dificultad para evacuar las heces. Ocurre por no tomar suficiente agua o por comer alimentos no saludables. ¿Y qué es la gastritis? Es una fuerte acidez en el estómago por no comer a horas fijas. Bueno chicos, nos vemos en la siguiente clase. ¡Chao!